Muy bien, nos vamos a meter en el tema de Maradona porque tenemos mucha información. El viernes acá, en este programa, vos Paula todavía estabas salvándote de tu peritonitis, cuando Buono, que fue el secretario de Maradona, nos contaba en un móvil que le falsificaron la firma, que todo eso está en la justicia, bueno, ya estaría comprobado, la firma de Maradona sí fue falsificada, o sea que el doctor está, digamos, una estaría complicadísimo, y otro, y todos los ojos se posaron también sobre Morla. También. Obviamente de los primeros que empezaron estas acciones legales fue el novio de Berojeda, que es Mauro Baudry, que es abogado, y fuimos a hablar con él porque se empieza a ver un poquito de luz, ¿no?, dentro de todas las dudas que tenían. Dice algo bastante fuerte, como a Maradona lo dejaron morir, mira. Yo, a mí, la única persona que me llamó fue los abogados de Magalí, me junté con ellos a los efectos de tratar de hacer el ADN, y bueno, ahí. ¿Usted, Bero, está dispuesta a...? Sí, el tema, vos entendés que al que le tienen que hacer el ADN es un nene de 7 años, y hay que buscar sus tiempos, recién empezó su tratamiento psicológico, lo retomó por la pandemia recién ahora, por los problemas, con lo cual no es un tema que se pueda hacer de un día para otro en este caso, ¿no? O sea, si cualquiera de los otros hijos ofreciera el ADN, lo podrían hacer en el día. En el último tiempo, Diego, ¿te pidió que investigues a parte de su entorno a vos? Si me pidió que investigue a su entorno, lo que pasa es que toda la documentación que tengo no me cayó del cielo. O sea, la documentación que tengo la tengo desde antes de que falleciera Diego por pedido de él. Yo no era amigo de Diego, sí tenía relación con Diego, él me solicitaba cosas y yo trataba de hacerlo dentro de mis probabilidades. Yo no hablaba todos los días con Diego porque él no tenía un teléfono al que llamarlo. Así que él siempre me llamó a mí, y sí me pidió un montón de cosas que yo se las fui haciendo a medida que él tenía la información, como dónde estaba el contenedor, cosas que quería comprar, o sea, esa baulera apareció después de la investigación que nosotros hicimos, ¿no? Y eso había llegado al país en agosto del 2019. O sea, hace un año que él tenía las cosas acá y nunca se las habían dado. ¿Y la reacción de Diego hoy cómo fue? Mucha bronca. ¿Te pido un poco que veas cómo estaba llevando las riendas Matías Morla sus cosas? No me habló de Matías, me habló de su contador. De su contador. Nunca me habló de Matías, él me habló de su contador. Verónica tenía un poder de Diego y vivía con él en Dubái, y en ese momento cuando se separan, que nace Edito Fernando, Verónica era cotitular de las cuentas con Diego. Entonces, cuando ellos se distancian, Verónica va, hace acta notarial y le entrega las claves y las cuentas con los 3 millones de dólares a Diego. La actitud de Verónica fue, Diego, esto es tuyo, quédatelo, acá están las claves, las cuentas, y se hicieron las actas. Y de hecho, si mirás los videos de Morla, donde él reconoce que Verónica entregó todo, y le entregó no solo eso, sino todos los objetos que eran de Diego. ¿A Diego lo mataron? Dijiste, puede ser, es así. Sí, Diego, la pericia es clara, tuvo varias horas de agonía, y si Diego hubiera estado en cualquier lugar cuidado, hoy estaré vivo. Bueno, durísimo. También el viernes, bueno, hubo uno, fue durísimo. Apuntó contra Rocío Oliva también, ¿se acuerdan qué dijo? Ya con Rocío Oliva, Diego estaba muy descuidado, no podía hablar, nadie se ocupaba de que él esté bien, el entorno no lo cuidó. Vamos a volver a Carlos Paz, que está Diego Bubet, y está con Omar Suárez, que está haciendo cocodrilo en la revista de Carlos Paz. Vamos a charlar con él, porque, digamos, Omar, bueno, toda la vida ha compartido un montón de cosas, después, como todos, tuvo sus diferencias con Maradona, a ver qué es lo que él piensa. Diego, los escuchamos, los vemos, acá estamos. Sí, estábamos escuchando, Denise, el informe, y con Omar me decía, mirá, acá tengo la firma, me la hice en Cuba con Maradona, y cuando vi esa firma, yo puse en tuit, dije, la vi y dije, es falsa. Realmente yo sé mucho de firmas, y lo que vimos ahí es una firma falsa de Maradona, ya lo está escuchando. Hola, chicos, ¿cómo andan? Denise, ¿cómo estás? Hola, Omar, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Bien, bien, por suerte, lindo, disfrutando de Carlos Paz, del éxito en el teatro con la revista de cocodrilo, así que bien, disfrutando. Qué bueno escuchar a alguien que está haciendo teatro, que está contento y disfrutando, sí, qué alegría, qué bueno. Alguien contento, punto. Alguien contento, ¿verdad? Omar, la realidad es que queríamos hablar con vos, porque empiezan a salir un montón de cosas muy oscuras, de estos últimos años de Maradona, del entorno de Morla, hasta Bueno llegó a hablar mal de Rocío Oliva. Contanos, ¿qué ves vos de este último tiempo de Maradona? ¿Qué pensás vos? Mirá, yo dije, puse en Twitter hace una semana, un poco más, cuando empecé a ver que mostraban en distintos programas los documentos supuestamente firmados por Diego al doctor Luque, apenas vi esa firma y dije, no, esto es una paparruchada porque no se asemeja en nada a lo que era la firma de Diego. Uno que estuvo tanto tiempo al lado de él, y lo he visto firmar centenares de cosas, hasta sabía yo de qué manera, vos me pones una firma donde dice Diego abajo, yo te digo si lo escribió él o no lo escribió él. Él tenía una forma muy particular de hacer la letra E, por ejemplo. Pero cuando vos lo conocías, porque nos han dicho que había quienes firmaban por él, y por ahí no documentos importantes, pero las camisetas, las pelotas, había gente de su entorno que sabía la firma y la firmaba. Sí, pero a veces eran cosas... Diego, por ejemplo, a veces le dejaban 50, 60 camisetas para firmar, y Diego mismo la firmaba, esto te puedo asegurar yo, que me pasó un hecho muy particular que no te voy a contar, pero sí, había uno que otro que por ahí la quería imitar la firma, pero nada que ver. Es más, a veces uno revisando en Mercado Libre, yo veo que subastan camisetas o venden camisetas, y les escribo, Capo, no está fe a la gente que esa firma no es de Diego. No, sos como el... En esa cosa. El justiciero. Tenés como el ojo a Chilicero de la firma. Le muestra el brazo y le haces eso. No, porque no está bueno... Claro, no está bueno que estafen a la gente con eso. Pero uno puede entender que en una pelota, en una camiseta, por ahí alguien para quedar bien con alguien, se lo hizo y la otra persona estuvo contenta. Ahora, ya un estudio médico, un documento, una decisión importante, yo creo que ya está rozando lo ilegal, si no es ilegal, ¿no es cierto? Pero acá era, no era por eso, era para... Lo hicieron para pedir la historia clínica. Claro, en la clínica Olivos. Sí. Bueno, no sé si eso será ilegal o no será legal, pero... Y documentos privados. Legal no es seguro, pero no sé, tampoco. Por ahí para modificarla también, porque si era el médico, andás a ver, ¿no? Sí, pero a mí llama la atención que el propio Luque no tuviera acceso a la clínica, ¿no? Es raro todo. Sí, Omar. Claro, por eso yo dije que en el tuit, si lo ven, después se lo voy a acercar a la producción, yo puse que habría, sin culpar a nadie, que habría que peritar cada documento y cada firma de Diego que aparece en algún lugar importante, ¿no? Claro. Sería lo lógico después de lo que vimos ahora con estos documentos, así sea para pedir una historia clínica o para ir a retirar, no sé, un televisor a una casa, a un comercio. Habría que empezar a peritar a ver si eran decisiones de Diego, si Diego estaba de acuerdo que se pida su historia clínica o no, y también peritar si es que se puede, en qué momento Diego firmó ciertas cosas, en qué estado estaba. Omar, te da una consulta junto a eso, un dilema muy grande. En una etapa de Diego, esta etapa que osís, que no podía hablar, que le costaba hablar, ¿él tenía alguna motricidad fina? ¿Podía escribir? ¿Podía hacer su propia firma, él? Mirá, tenía, lo vuelvo a repetir, yo, un cumpleaños de mi hijo, que se llama Diego por él, un cumpleaños le pedí una pelota y una camiseta autografiada para sortear en todos los chicos que venían al cumpleaños. Me llamó una tarde y tenía arriba de la cama 20 camisetas, 20 pelotas, firmó una por una él, y siempre que firmaba, cuando él quería hacer las cosas, vos la firmás, es súper reconocible. Muchas veces, en alguna discoteca, en algún lugar, firmó, hizo alguna firma y no le salió tan bien, también ha pasado. O a veces ha pasado que le daban así rápido algo y en una camiseta firmaba todo cortado por el hecho de que por ahí o no la estiraba o no tenía un fibrón. Pero ya sí, documentos, todo eso yo... No, bueno, pero eso son más como circunstancias que pueden pasar. Pero él seguía firmando, digamos, él podía firmar lo que quisiera y tenía, lo que vos querés decir, Martín, es que todavía tenía la capacidad de firmar. Mira, la verdad no puedo opinar de algo donde no estuve presente. Me hago eco de muchas de las declaraciones de Diego, siempre defendiéndolo. Yo tengo una relación comercial con Víctor Stinfale y a mí Víctor me parece un tipo correcto al que siempre me cumplió. Bueno, de Morla lo único que te puedo decir es que lo único que hizo en su momento conmigo fue tratar de juntarme con Diego hace cuatro años atrás, pero te vuelvo a repetir, dado las circunstancias de lo que vimos en ese documento, sin desconfiar de nadie y sin acusar a nadie, yo haría peritar todas las cosas de Maradona y siempre hay que creer primero en la honorabilidad de la gente y que después decida la justicia, ¿no? Bueno, volvemos a Carlos Paz, está Diego con Omar Suárez, estábamos en plena charla. Muy bien, ahí están los chicos. Información tengo, Denisse. Opa, opa, opa. ¿Qué pasó? De último momento. Uy, uy, uy. Que tiene que ver con el bailando, muchachos, atención. Bailando 2021, vuelve Marcelo y tengo información exclusiva de una pareja que están ahí, viendo si cierran o no. ¿Pareja que está en Carlos Paz, Diego, trabajando los dos? Los dos no. ¿Uno trabaja? Ay, qué, para, pero es una pareja que se fueron a visitar. Y hay muchas obras, ¿eh? Muy famosos los dos. ¿O uno más que el otro? Famosos, muy famosos. ¿Los dos? ¿Uno más que el otro? Los dos a la final, sí. ¡Ah! Los dos a la final. ¿Quién es Juario? Dale, vamos, empezá. Listo. Empecemos. Me pongo a investigar. Esperá, ¿eh? Esperá, ¿qué están Carlos Paz? ¿Está Flor de la B? Está... Está separado. Está separado. Figuras importantes. La vida, digo. Que tiene mucho que ver con la actualidad. ¿El qué? Pero no es un dato menor. ¿El qué, Diego? Tiene que ver mucho con la actualidad, con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando en el mundo mediático. ¡Ah, ya! ¡Uh! ¡Alguien enfermo! ¡Alguien con COVID! ¡Alguien con COVID! ¡Carmen! ¡Sí, Susana! No, mundo mediático, perdón, pero mediático más por otro lado. ¿Caso Maradona? ¿Caso Maradona? ¡Ah! ¡No! ¡Caso Maradona Ojeda! ¡Para Maradona! ¡Oh! ¡Dalma, Dalma! ¡No, Dalma! ¿Alguien que está en el barrio? ¡Dalma tiene novio! Está casada, está casada Dalma. Dalma dijo que no a un reality de cocina y también le dijo que no a un reality de cocina. ¡Ay, no, Dalma, me confundís! ¡No, Pará! ¿Están acá los dos ahora? ¡Verónica Ojeda! ¡Hana! Pero están en Carlos Paz, dijo. Verónica, para mí es Verónica. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Hana no es! ¡Verónica Ojeda! ¡Hana no es! ¡Hana no es! Estamos hablando que, escuchen con atención, que un productor llamó a una de las partes, una de las partes dijo, me gusta la idea, no tendría problema de hacerlo. Voy a ver, voy a encontrar un par de requisitos, hay que ver qué dice la otra parte, yo no tengo problema y ahora se están comunicando con la otra parte, pero ya hay un 60% que estaría todo bien. ¿Pero es alguien que está en Carlos Paz? A una de las personas está en Carlos Paz, sí. Yo estoy perdida, chicos. Para mí es una pareja que se la trae, va a ser la pareja del bailando, pero está en Carlos Paz, el famoso o la pareja? Omar Suárez y la esposa. Esperen, vamos a hacer algo, vamos a charlar con Omar y después, al final, Diego cierra dando la primicia de la pareja confirmada que está cerquita al bailando. Bueno, Omar, quedamos a mitad de conversación, sabiendo un poco qué opinabas de... También la que ligó por bono fue Rocío, vos también opinás lo mismo, ¿crees que después de Verónica, Diego estuvo muy descuidado con Rocío? Yo creo que tuvo distintas etapas con Rocío. Uno de los encuentros que yo tuve, la última encuentro que tuve con Diego fue organizado por Matías Morla y por Stinfale, y la charla que yo tuve con Stinfale fue, mirá, la relación de Diego y de Rocío depende de lo que vos hables y lo que vos le cuentes a Diego. Diego, te quiero escuchar a vos en persona. Esto fue hace 5 años atrás, más o menos, 4, y yo le dije a Diego, la verdad, todo lo que había sucedido conmigo y con Rocío Oliva, y creo que ese momento Diego me creyó, y ahí la relación de ellos empezó a mejorar, porque hasta ahí veníamos con una relación de Diego con Rocío de peleas, de mandar la presa, de peleas en España, que hasta me han llamado de programas de Madrid para preguntarme, porque escuchaban en los pasillos del hotel los gritos de Maradona diciéndole a Rocío, vos salías con el de cocodrilo, vos salías con Omar Suárez y otras cosas que no se pueden reproducir, ¿no? Ah, tu nombre llegó hasta Lugay. Pero a partir de ahí creo que cambió la relación. Y yo creo que a Rocío en algún momento le hizo bien y en algún momento creo que le hizo mal a Diego también esa relación. ¿Por qué? ¿En qué momento? Y vos fíjate que los últimos tiempos, por ahí Diego reclamando estar con Rocío, Rocío ya alejada, y por dichos de gente allegada del entorno más conocido de Diego, que muchas veces Rocío le filtraba esas reuniones, que a Diego le hacían bien, sus amigos a Diego le hacían bien, los amigos del corazón estoy hablando, ¿no? ¿Le filtraban qué sentido? ¿Le hacían bien muchas veces? ¿Le impedía las reuniones? Le impedían las reuniones, sí, le impedían las reuniones, los llamaban los telefónicos. O sea, perdón, bueno, pará, porque los amigos de Diego decían que había un círculo íntimo a él que lo hermetizaban, era inaccesible Diego. Hasta que lo tenían dormido, dijo, ¿no? Hasta que estaba dopado, claro, que estaba totalmente dormido. ¿Rocío era parte de ese círculo íntimo que hacían que Diego esté en ese estado? No sé si en ese estado, no lo puedo decir, porque yo no estuve yendo, no tenía relación. Sí, muchos de los chicos que lo dicen fueron a visitarlo a Diego, estuvieron con él y veían todas estas situaciones. Estoy hablando por boca de otro, ¿no es cierto? Pero ellos veían todas estas situaciones. Creo que fue la última etapa de Diego con Rocío. Pero no dejo de reconocer que han tenido también buenos momentos. Fue una relación muy cambiante con el correr de los años, tanto de un lado como del otro. Por eso digo, creo que en una parte le hizo muy bien y creo que en otra por ahí le hizo mal. Claro, el final fue mal. Por todo lo que se cuenta, por todo lo que se dice de lo que pasaba. Sí, fuera de esta situación extrema, que se los acusa también de haberlo tenido casi dopado a Diego en cierto momento. Diego, ¿era un tipo que se dejaba cuidar? Porque muchas veces se habla, el entorno no lo cuidó, el entorno no lo cuidó. Pero no era una persona fácil para hacer cuidado. No se dejaba, me parece, o sí. No, si vos, por ejemplo, cuando lo saludabas antes de irte le decía, chau Diego, cuídate, te decía, cuídate vos. Y después él, a ver, hubo distintos tipos de entornos. Nosotros, la época nuestra de Guillermo, el doctor Cae, Bono, Mariano, el turco, el teléfono de él lo tenía él. Y vos lo llamabas y te atendía. Vos, mirá, me acuerdo el teléfono, vos marcabas 41010 y te atendía a Diego Maradona. Y si no te quería escuchar a vos, te decía... Claro. Está bien, bueno, pero ella fue una de las peores... Te decía, no me llames más a este... Sí, fue una de sus peores épocas con la droga y no es que el entorno le decía, no tome. Pero por lo menos atendía el teléfono. Porque nos estamos quedando sin tiempo y quisiera que invites a la gente al teatro. Sí, pero déjame decir esto, chiquito. Sí, déjame decir esto, chiquito. No sé quién fue quien dijo recién que fue el peor momento de Diego con la droga. Pero también fue el momento en que nosotros nos unimos con el doctor Cae, con su familia, con sus hermanas, y se lo internó y se lo sacó de las drogas. Eso también es importante. Claro. Está muy bien. Invitemos a la gente al teatro. ¿A dónde? Vamos a ver Cocodrilo, la revista. A ver. El teatro Holiday 2, la revista de Cocodrilo. Dos funciones de martes a domingo a las 22 de la cero hora con Denise Cerrone que la está rompiendo. Es la gran revelación de esta temporada nuevamente, Denise. Vamos a ver, Denise Cerrone. Canta, baila, dirige. Un espectáculo. Nerina Cis, la otra vedette del espectáculo. Agustín Sousa que va camino nuevamente a convertirse en el gran cómico de la temporada. El payaso Lucho para los chicos. Charo Samarone. Un elenco de bailarines corbeses. Mirá, la rompiendo. Ahí estamos viendo imágenes. Les invitamos a la gente a que vayan, ¿eh? Que vayan. Nos quedamos sin tiempo. Diego, así nomás. Gritanos el nombre de la pareja que fue tentada para el bailando. ¿Quiénes serían? Tartado, Diego. Omar Suárez Rocío Oliva. ¡No! ¡Bomba! ¡Qué bomba, eh! ¡Juntos! ¡Qué! ¡Son parejas! ¡No! ¡Memora! Ahora ya lo llamo Marcelo a preguntarle. ¡Chugueter!